Según la fuente Bloomberg Linea, una cantidad de $335,000 desembolsó a Noel AA en uno de los regalos más costosos que le dio a Jailene la más viral, y se trató de un automóvil último modelo Bentley Bentayga 2022 automático y con un diseño que pareciera ser exclusivo para la dominicana. Y por si esto fuera poco, de acuerdo a la fuente Vainita Urbana, en marzo de este año el intérprete de naturaleza le compró a la Chivirica una imponente mansión en Miami de más de $5 millones de dólares aproximados. No cabe duda que la más viral se sacó la lotería con Emma. Joyas, viajes, ropa de marca y el mejor de los servicios a donde quiera que vayan es lo que goza también la dominicana, pues no dudamos que a Noel AA gaste los miles de dólares para que Jailene reciba un trato de lujo y seguridad las 24 horas. Lástima que no podemos decir que Manuel haga lo mismo por sus hijos, ya que de acuerdo al portal Tiempox, Astrid Cuevas, quien es la madre de Pablo, el primer hijo de Anuel, acusó al cantante de haberlos dejado sin hogar. ¿Qué cucaracho nos salió el puertorriqueño? Supuestamente la familia de Astrid Cuevas tomaron su cuenta de Instagram y publicaron una historia donde apuntaba a Alex de Karol G como un mal padre y un poco hombre miserable. No le haces daño a ella, le haces daño a Pablo. ¿Sabes cuántas veces te esperó en los juegos mirando al público a ver si te veía y tú nunca llegabas estando en el mismo lado? ¿O cuántas veces esperó tu llamada y nunca lo llamabas miserable? Escribieron las hermanas de Cuevas según dicha fuente. ¡Chale! De acuerdo al mensaje, Anuel AA no se hizo responsable de su hijo y ni teniendo la fama que se carga, no le da tampoco ni un peso. Sin embargo, la fuente MAC reveló que Anuel sí está pagando una pensión por Pablito y que ya le tendría una casa de 1.8 millones que heredará cuando cumpla los 18 años. ¿Será esto verdad? Por otro lado, la herencia del cantante de trap podría estar en juego por la llegada de su segundo retoño, que tuvo con Melissa Belencilla, una joven que supuestamente sostuvo una corta relación con Anuel. Aunque se dice que el cantante aún no ha dicho nada al respecto y no ha confirmado que ese bebé es su hijo, por lo que es posible que no se haga cargo del pequeño. La neta es que estamos en shock por lo diferente que es Anuel AA con Jailene la más viral y con sus hijos, ya que aparentemente los chamacos no pueden disfrutar de los millones que tiene el papá. ¿Qué mala onda? ¿Y tú? ¿Crees que Anuel AA es capaz de olvidar a sus chamacos y dejarlos sin herencia? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.